Estas imágenes grabadas por los residentes del barrio Villamira del municipio de La Estrella es la evidencia de los estragos que dejaron las intensas lluvias que cayeron en las últimas horas al sur del Valle de Aburrá. Con el agua casi hasta la cintura, las familias intentaron salvar muebles, electrodomésticos, colchonetas y demás enseres que quedaron flotando por el nivel del agua que alcanzó el metro de altura. Luz Mariela Alzate, quien también lo perdió todo, relató los momentos de angustia en la emergencia. Mucho desespero porque yo acababa de llegar y nos acostamos y al instante me dijo mi hijo que, mami, mami, levántate que nos estamos inundando. Cuando me levanté el agua me llegaba como por acá y en cuestión de menos de cinco minutos ya me llegaba el agua acá en toda la cadera. Jorge es otro de los damnificados. Relató que cuando salió evacuó su vivienda. El agua le llegaba hasta la rodilla. En ese momento ya la decisión fue evacuar, evacuar y ya aquí en la parte de afuera estaba el agua al pecho, nos llegaba el agua al pecho. Y es que las lluvias cayeron sobre la una de la madrugada y no dieron tiempo de nada, solo de salir con lo que tenían en las manos. Según las autoridades de La Estrella, 17 viviendas resultaron afectadas, como también locales comerciales y algunos vehículos. Ya los bomberos estuvieron en toda la madrugada atendiendo la emergencia y viene ya entonces la defensa civil a hacer un censo de vivienda por vivienda para determinar que en cada una de las casas que se perdió y ya nosotros desde la administración mirar cómo vamos a ayudarles. El desbordamiento de la quebrada La Elvira fue lo que ocasionó esta emergencia. Por fortuna, no se reportaron pérdidas de vidas humanas.